En la última opinión, al señor Áñez, ¿quién otorga su credencial para que sea presidenta? Que presenta solamente eso, el Tribunal Supremo Electoral, el Senado Nacional, la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces, ¿quiénes dicen que hubo un gobierno de transición? Se equivoca. Y aquí también para la reflexión de nuestros dirigentes. Año pasado, algunos miembros de la Central Obrero Boliviano, después de reunirse con él, con la Áñez y compañía, dice, gobierno de transición. Se tiene que ver, si es gobierno de transición, significa que hubo sustitución en el mando. No es ninguna sustitución, no ha habido ningún acto de sustitución en el mando. Por tanto, mi opinión primero es expreso. Para mí no corresponde juicio de responsabilidad a la Áñez y compañía. Estamos con una Constitución y estamos en otros tiempos. Corresponde a un juicio ordinario. Claro, la justicia tiene que acelerar este juicio ordinario. Vamos. Hasil. Gracias.